Hoy leemos cuatro cuentos de Antón Chekhov. En primer lugar, El hermanito. En segundo lugar, El espigón verde, que Antón Chekhov lo trataba como novela corta. En tercer lugar, Cieno. Y en cuarto lugar, En los baños públicos. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El hermanito. Cuento de Antón Chekhov. De pie junto a la ventana, una muchacha miraba pensativa hacia la sucia calzada de la calle. Tras ella, un joven con uniforme de funcionario, pellizcándose el bigote, decía con voz trémula. Decapacita, hermana mía, antes que sea tarde, hazlo por mí. No te cases con ese tendero barrigudo, con ese ceporro. Escúpele a la cara a ese hereje mofletudo que no tenga paz ni en el cielo ni en la tierra. Hazme ese favor. Imposible, le he dado palabra. Te lo suplico, ten compasión de nuestro apellido. Eres noble de abolengo, instruida. Él, en cambio, es un cervecero de musik, un villano, un lacayo. Compréndelo. Se dedica a vender y arenques podridos. Es un golfo. Ayer le diste palabra de matrimonio y esta mañana ha engañado a nuestra cocinera en cinco cópex. A la gente pobre le saca hasta el tuétano. Además, ¿qué va a ser de tus ilusiones? Dios mío de mi alma, ¿qué va a ser de ellas? Sé muy bien, ¿me oyes? Sé muy bien que quieres a Misha Trichostov, de nuestro departamento, que sueñas con él y él también te quiere. La muchacha enrojeció. Le tembló la barbilla y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se notaba que el hermano había tocado la cuerda más sensible. Te estás matando a ti misma y lo estás matando a él. Se ha echado a la bebida el infeliz. Ay, hermana, hermana, te han cegado el dinero del villano, los zarcillos y las pulseras. Te casas por interés con un perfecto idiota. Es una verdadera porquería. Tendrás por marido a un ignorante. No sabe ni escribir su nombre como es debido. Mitri Nikolayev, ne-i-kola-ev, en vez de Nikolayev, ¿te enteras? Ni-e-kola-ev, valiente animal, viejo, grosero, patizambo. Hazlo por mí, no te cases. La voz del hermano tembló y enronqueció. El muchacho tosió y se enjugó los ojos. Su barbilla también se estremeció. Le he dado mi palabra, querido hermano, y además ya estoy arda de tanta pobreza. Bueno, mira, terminaré diciéndote una cosa que, ya que hemos llegado a este punto. No quería empañar mi reputación ante ti, pero ya no me importa. Prefiero cubrirme de oprobio antes de que ver sucumbida mi hermana. Escucha, Katia. Conozco un secreto referente a tu mercachifle. Apenas te lo descubra no querrás saber nada de ese. Verás en qué cosiste. ¿Sabes en qué antro de perdición me encontré con él un día? ¿Lo sabes? ¿Dónde? El hermano despegó los labios con intención de descubrir el secreto, pero se lo impidieron. En aquel preciso instante entró en el aposento un muchacho de vieja guerrera y sucias botas altas llevando un gran paquete. Después de santiguarse, el recadero quedó a poca distancia de la puerta. Dimitri Terentic, les envía un saludo. Se dirigió al hermano. Me ha dicho que les felicite con motivo de la festividad del domingo y me mandó que les entregase esto. El hermano toció el gesto, cogió el paquete, le echó una ojeada y sonrió despectivamente. ¿Qué habrá mandado aquí? Cualquier insignificancia, seguro. Parece que es azúcar. Diciendo eso, extrajo del paquete un bloque de azúcar, le quitó la funda y le dio un papirotazo con el dedo. ¿De qué fábrica es? De la de Brovinsky, eso parece. ¿Y esto qué es? ¿Té? Huele algo raro. Despide un olor a sardinas. Una pomada que no tiene ninguna aplicación pasa revueltas con suciedad. Quiere ablandarnos. Por eso vienen estos obsequios. Pero no te equivocas, amiguito. A nosotros no se nos compra así como así. ¿Y para qué habrá metido aquí este café de achicoria? Yo no tomo café. Es malo para la salud. Pone los nervios de punta. Bueno, puedes marcharte. Saludos. El recadero se marchó. Katia corrió hacia su hermano y le agarró de un brazo. Sus palabras le habían causado fuerte impresión. Muy pocas más hubieran bastado para desahuciar al tendero. Dímelo, dímelo. ¿Dónde le viste? En ninguna parte. Era una broma. No lo vi. Haz lo que quieras, dijo el hermano. Y dio otro papirotazo al azúcar. Fin El espigón verde. Pequeña novela. Por Anton Chekhov. A la orilla del mar negro, en un lugar que en mi diario y en los de mis héroes y heroínas figura con el nombre de espigón verde, hay una dacha preciosa. Acaso desde el punto de vista de un arquitecto, de los aficionados a todo lo grave, a lo acabado y a lo estilístico, la dacha en cuestión no valga nada. Pero en opinión de un poeta o de un pintor es una divinidad. A mí me cautiva por su humilde belleza, porque su hermosura no ahoga la hermosura circundante, y porque no exhala la frialdad del mármol, ni posee la soberbia de las columnas. Tiene un aspecto atractivo, seductor, romántico. Sus torretas, sus agujas, sus paredes almenadas y sus astas asoman como un recuerdo del medievo entre los esbeltos y plateados álamos. Al mirarla me vienen a la memoria las novelas sentimentales alemanas, caballeros, castillos, doctores en filosofía y condesas misteriosas. La casa se alza sobre una colina. La rodea un frondosísimo jardín con avenidas, surdidores e invernaderos. Y a sus pies se extiende el mar, severo y azul. Una brisa juguetona y húmeda sopla a menudo. Múltiples voces de pajarillos acarician el oído. El cielo se mantiene siempre claro y el agua, transparente. ¡Qué rincón tan maravilloso! La dueña de la casa, María Yegorovna Mishatze, dama de unos cincuenta años, alta, gruesa, que seguramente fue muy hermosa en otros tiempos, estuvo casada, no sé, con un yoriano y con un reyezuelos circasiano. Es bondadosa, simpática y hospitalaria, aunque rígida en demasía. Mejor dicho, más que rígida es caprichosa. Nos daba de comer y de beber magníficamente y nos prestaba dinero a discreción, pero, al mismo tiempo, nos martirizaba de un modo horrible. La etiqueta era una de sus manías, la otra, su matrimonio con un príncipe. Sustentando su conducta sobre estos dos pilares, la señora Mishatze lo exagera todo siempre. No sonríe nunca, considerando quizá que esto constituye un desdoro para ella y, en general, para las grandes damas. Cualquiera que tenga un año menos que ella es un mocoso. En su opinión, el linaje es virtud frente a la cual todas las demás no valen uno chavo. María Egroína odia la frivolidad y la ligereza. Ama el silencio, etc. A veces nos veíamos y nos deseábamos para aguantarla. A no ser por su hija, creo, que ahora nos deleitase el recuerdo del espigón verde. La bondadosa dueña representa la mancha más gris en nuestra memoria. Quien verdaderamente engalanaba la bacha era Olia, La hija de María Yegorovna, una guapa muchacha de 19 años, pequeña, esbelta y rubia. Olia es diligente y lista. Dibuja con primor. Se dedica a la botánica, habla muy bien el francés y muy mal el alemán. Lee mucho y bala como la propia Terpiscore. Ha estudiado en el conservatorio y toca muy aceptablemente. Los hombres amábamos a aquella chica de ojos azules. Digo que la amábamos no porque nos hubiéramos enamorado de ella. La teníamos por algo propio, familiar. No nos imaginamos el espigón verde sin ella. Quitando a Olia, la poesía de aquel lugar no era completa. Era una bella figurita femenina sobre un primoso paisaje Y a mí no me agradan los cuadros sin imágenes humanas. El chapoteo del mar y el murmullo de los árboles son muy placenteros por sí. Pero si se les añade la voz de soprano de Olia acompañada por las nuestras, de tenores bajos y por el piano, el mar y el jardín se convierten en el paraíso terrenal. Profesábamos un gran afecto a la princesita y le dábamos el nombre de hija de nuestro regimiento. También Olia nos quería. Se sentía atraída hacia nosotros, hombres, y solo entre nosotros se encontraba en su elemento. Cuando no estábamos cerca de ella, adelgazaba y dejaba de cantar. Nuestra tertulia se componía de huéspedes veraniegos del espigón verde y de algunos vecinos. Entre los primeros figuraban el doctor Jacobin, el periodista de Odessa Mugin, el licenciado en física Fiveiki, hoy catedrático, tres estudiantes, el pintor Chehov, un varón de Harkov, abogado de profesión, y yo, antiguo maestro particular de Olia, que le enseñaba a hablar horriblemente el alemán, y a cazar gilgueros. Llegábamos en mayo y ocupábamos durante el verano las habitaciones vacías del castillo medieval y todas las galerías. En marzo recibíamos dos cartas invitándonos a ir al espigón verde. La primera de la princesa era grave, seria, llena de admoniciones. La segunda larguísima, graciosa, con mil proyectos diferentes, procedía de la princesita. Solíamos permanecer allí hasta septiembre. Entre los vecinos, que nos visitaban a diario, estaban el joven Chegorov, teniente de artillería retirado que se había presentado a examen en la academia dos veces, fracasando en los dos intentos. Pese a ser un muchacho muy listo y muy leído, el estudiante de medicina, Korobov, con su esposa, Ekaterina Ivanovna, el asenado Aleutov, y un sinnúmero de terratenientes y de militares retirados y sin retirar, alegres y aburridos, dunos y bonachones. Toda esta banda se pasaba el verano entero, día y noche, comiendo, bebiendo, jugando, cantando, encendiendo fuegos artificiales y bromeando. Olia se volvía loca. Gritaba, bullía y alborotaba más que nadie. Era el alma del grupo. Todas las tardes, la princesa nos reunía en la sala y, con el rostro encendido, nos reprochaba nuestros comportamientos insolentes. Nos avergonzaba y juraba que por culpa nuestra le dolía la cabeza. Gustaba de echar sermones, y lo hacía sinceramente, convencidísima de que nos serían de provecho. A quien más reñía era Olia. Considerando a la culpable de todo, la hija temía a la madre, la creía una diosa y escuchaba sus amonestaciones de pie, en silencio, ruborizada. María Yegorovna tenía a Olia por una niña. La mandaba ponerse en un rincón o la dejaba sin desayuno o sin almuerzo para castigarla. Al salir a defenderla hubiera significado echar leña al fuego. De haber podido, la princesa nos hubiera puesto en el rincón también a nosotros. Nos enviaba a vísperas, nos ordenaba leer en voz alta a Chetimini, contaba nuestra ropa interior y se inmiscuía en todos nuestros asuntos. Nosotros, a veces dejábamos sus tijeras en cualquier parte, olvidábamos dónde estaba su alcohol o no podíamos encontrar su dedal. —¡Pasmado! —exclamaba ella. —Pasas por delante, tira las cosas y no las recoges. —Recoge eso inmediatamente. —¡Qué castigo me ha enviado Dios con vosotros! —¡Retírate! —¡No estés en la corriente! En ocasiones, por pura broma, alguno de nosotros era acusado de cualquier falta y tenía que comparecer ante la vieja. —¿Has sido tú quien ha pisado el arriate? —comenzaba el juicio. —¿Cómo te has atrevido? —Lo he hecho sin querer. —¡Calla! —Te pregunto, ¿cómo te has atrevido? —El proceso terminaba con la absolución del acusado, con un beso en la mano de la acusadora, con una carcajada homérica al salir el reo de la audiencia. Nunca fue cariñosa con nosotros la princesa. Dejaba las palabras afables tan solo para los ancianos y los niños. Jamás la vi sonreír. Ella aseguraba a un viejo general que acudía los domingos a jugar a las cartas que todos nosotros, los doctores, los licenciados, los varones, los pintores y los escritores, pereceríamos si no fuera por sus consejos. Por nuestra parte, no tratábamos de persuadirla, de lo contrario. Que presumiera, la princesa habría sido soportable si no nos hubiera exigido que nos levantásemos no más tarde de las ocho y nos acostásemos antes de las doce. La pobre Olia se recogía siempre a las once sin que fuera posible protestar. Por estos atentados a nuestra libertad, le tomamos el pelo a la vieja en más de una ocasión. Íbamos en cola a pedirle perdón. Le componíamos versos laudatorios al estilo de Lemos Honov y dibujábamos el árbol genealógico de los príncipes Mikshase. Ella lo admitía todo como moneda de ley y nosotros nos reíamos. María Yegorovna nos quería. Suspiraba profunda y sinceramente al compadecernos por no ser príncipes. Se había acostumbrado a nosotros como si fuéramos hijos suyos. Al único a quien no quería era al teniente Yegorov. Le odiaba con toda el alma profesándole una antipatía a Rayana en el absurdo. Le recibía en su casa por vera etiqueta y porque mediaban intereses económicos. En otros tiempos el teniente fue su preferido. Es apuesto, ingenioso, sabe callar y es militar, circunstancia de gran valor para la princesa. Pero a veces tiene manías, se sienta, apoya la barbilla en los puños y se pone a murmurar horriblemente de todos y de todo, sin respeto a vivos ni a muertos. Cuando Yegorov se daba la maledicencia, la princesa se ponía fuera de sí y nos echaba a todos de la habitación. Una vez, mientras almorzábamos, Yegorov apoyó la cabeza en las manos y, sin venir a cuento, sacó a colación a los príncipes caucasianos, tras lo cual extrajo de su bolsillo un número de Stergoza y tuvo el atrevimiento de leer lo siguiente en presencia de la princesa Mikshatze. Tiflis es una hermosa ciudad, entre las notabilidades de esta villa admirable donde hay príncipes, barriendo las calles y limpiando zapatos en los hoteles, etc. La princesa se levantó de la mesa y salió sin pronunciar palabra. Su aversión por Yegorov subió de punto cuando a éste se le ocurrió escribir nuestros apellidos en el cuaderno de María Yegorovna, donde sólo constaban nuestros nombres de pila y este odio era tanto menos deseable y tanto más a despropósito cuando que el teniente aspiraba a casarse con Olia y Olia estaba enamorada del teniente. Yegorov soñaba aunque desconfiaba de haber realizado sus anhelos. Ella le amaba en secreto a hurtadillas para sí tímidamente de modo apenas perceptible. Su amor era para ella un contramando, un sentimiento sobre el que pesaba un riguroso veto. No se le permitía amar. En aquel castillo medieval estuvo a punto de desarrollarse uno de los estúpidos episodios del medievo. Siete años antes, aún en vida del príncipe Mikshadde, llegó invitado al espigón verde el príncipe Chaktitzef, un hacendado de Ekaristolav, amigo del dueño de la casa. Era el huésped un señor muy rico, tanto que a pesar de verse pasado la vida en medio de frachanelas desenfrenadas, fue un ricachón hasta el fin de sus días. Mikshadde habría sido compañero suyo en Jaranas. Entre los dos raptaron a una muchacha que posteriormente había de ser la princesa Chaktitzef. Esta circunstancia había unido a ambos príncipes con sólidos lazos de amistad. Chaktitzef llegó con un hijo, un estudiante de ojos saltones, pecho en luto y pelo negro. Los viejos amigos, para recordar tiempos pasados, comieron y bebieron a su sabor y el muchacho se puso a galantear a Olia, que a la sozón tenía trece años. El galanteo no pasó inadvertido. Los padres se hicieron un guiño y comenzaron que los hijos no harían mala pareja, comentaron. Incitados por la embriaguez, les obligaron a besarse y después de estrecharse las manos, se besaron ellos también. Mishatze llegó a derramar lágrimas de ternura. Dios lo ha querido así, dijo Chaktitzef. Tú tienes una hija y yo un hijo. Dios lo ha querido así. Dieron un anillo a cada uno de los dos hijos y los fotografiaron juntos. El retrato estaba colgado en la sala y durante mucho tiempo sacó de guicio a Yegorov, pues era objeto de innumerables burras y punzadas. La princesa María Yegorovna bendijo solemnemente a los futuros esposos. Por puro aburrimiento, acabó probando las ideas de los padres. Un mes después de la partida de los Chaktitzef recibió Olia por correo un valiosísimo regalo. Luego fueron llegándole cada año obsequios similares. El joven Chaktitzef había tomado el asunto mucho más en serio de lo que fuera a esperar. Cabeza de poco entendimiento iba cada año al espigón verde donde se pasaba una semana entera sin despegar los labios ni dejar de mandar a Olia desde su habitación cartas de amor. La chica las leía y se asombraba. Su discreta imaginación no podía concebir que una persona tan mayor escribiese tales bobadas porque eran verdaderas estupideces las que escribía. Mixace murió dos años antes de la época en que transcurre la presente historia. A punto de expirar dijo a Olia Ten cuidado no vayas a casarte con un idiota cásate con Chajicef es un muchacho inteligente y digno y aunque ella sabía hasta dónde alcanzaba la inteligencia del mozo no contradijo a su padre le dio palabra de casarse con él. Es la voluntad de mi padre nos decía no sin cierto orgullo como quien realiza una enorme proeza. Se sentía satisfecha de que su padre se hubiese llevado a la tumba su promesa. Era una promesa tan extraordinaria y tan romántica. Sin embargo la naturaleza y la razón iban imponiéndose. El teniente Yegorov la rondaba a diario mientras que Chajicef le parecía cada año más imbécil. Una vez que Yegorov se atribió a insinuarle que la amaba Olia le rogó que no volviera a hablarle de amor. Le recordó la promesa hecha a su padre y se pasó la noche llorando. La princesa escribía todas las semanas a Chajicef que estudiaba en la universidad de Moscú apremiéndole para que terminase la carrera. Entre mis huéspedes los hay mucho más jóvenes que tú y sin embargo han terminado ya sus estudios le advertía. Chajicef contestaba muy respetuosamente en papel rosado y en los dos pliegos de que constaba la carta se esforzaba a poder mostrarle que los cursos no podían acabar antes de un plazo determinado. También le escribía a Olia sus cartas a mí son mucho más afectuosas de las que le dirigía su prometido. La princesa estaba segura de que su hija se casaría con Chajicef. De no ser así jamás le hubiera permitido salir de paseo y hacer tonterías con gente como nosotros peleones alocados ateos y sin sangre de príncipes. En su cerebro no había lugar para la duda. La voluntad del marido constituía un mandato sagrado y también Olia creía que andando al tiempo se llamaría Chajiceva. Mas no estaba escrito que así fuera. La idea de los dos padres se truncó en el mismo instante de su ejecución. Fracasó la novela de Chajicef llamada Terminar con un folletín. Chajicef llegó al espigón verde a último de junio del año pasado y llegó ya como estudiante veterano. La princesa le acogió con un abrazo solemne y con un larguísimo sermón. Se había puesto para recibir al novio un elegante vestido hecho al efecto. Trajeron champán de la ciudad se encendieron fuegos artificiales y a la mañana siguiente todo el espigón verde hablaba de la boda que al decir de la gente había sido fijada para fines de julio. Pobre Olia. Cuchicheábamos nosotros yendo de un rincón a otro y mirando con ojos rencorosos a las ventanas de la habitación de aquel oriental odiado que daban al jardín. Verdaderamente había motivo para exclamar pobre Olia. Pálida delgada medio desfallecida paseaba triste por el jardín así lo ha querido papá y mamá decía cuando la abordábamos con nuestros consejos amistosos. Pero si es una idiotez una brutalidad le gritábamos ella se encogía de hombros y ocultaba la cara llena de dolor. El novio desde su habitación enviaba a Olia con un criado cartas amorosas y asomado a la ventana se asomaba de la desenvoltura con que hablábamos y tratábamos a su futura esposa. No salía de su habitación más que para comer. Comía en silencio sin mirar a nadie respondiendo secamente a nuestras preguntas. Tan solo una vez se atrevió a contar un chiste que resultó viejo y manido. Después de almorzar la princesa lo sentaba a su lado y le enseñaba a jugar a los naipes. Yagicef jugaba en serio pensando mucho sudando y con el labio caído. Su actitud en el juego agradaba sobremanera a la princesa. Una vez después del almuerzo el novio se escabulló de la partida de cartas y siguió a Olia que se había dirigido al jardín. Olga Andreevna le dijo «Sé que no me quiere usted. El arreglo de nuestra boda ha sido ciertamente extraño y estúpido, pero yo espero que me querrá alguna vez». Habló completamente turbado y se apresuró a retirarse del jardín a su habitación. El teniente Yegorov permanecía recluido en su finca sin visitar a nadie. No podía ver a Chagicef ni en pintura. Un domingo, el segundo después de la venida del novio, creo que era precisamente el 5 de julio, muy de mañana se presentó en nuestros dormitorios un estudiante, sobrino de la princesa con una orden de ella. Al atardecer debíamos estar en punta en blanco, es decir, con traje negro, corbata blanca y guantes, serios, ingeniosos, ocurrentes, sumisos y rizados como lulús. Nada de al mal ruido, orden ejemplar en los cuartos. Iba a celebrarse algo por el estilo de unas amonestaciones. Llegó de la ciudad un aprovisionamiento de vino, vodka, distintas y bocadillos. Los criados a nuestro servicio fueron incorporados por aquel día a la cocina. Terminado el almuerzo, comenzaron a llegar los invitados que siguieron presentándose hasta bien entrada a la tarde. A las ocho, después de un paseo en barcas, empezó el baile. Los hombres habíamos celebrado reunión con anterioridad acordando por voto unánime librar a Olia de Yajifev, aún a riesgo de provocar un escándalo mayúsculo. Levantada la sesión, corrí a buscar al teniente Yegorov, que vivía en su finca, a cosa de veinte vestas del espigón verde. Llegué y la encontré, pero, ¿cómo la encontré? Borracho como una cuba y dormido como un tronco, lo zarandeé, lo levanté, lo lavé, lo vestí y, pese a su resistencia y sus cruñidos, me lo llevé al espigón verde. A las diez de la noche la fiesta se hallaba en su apogeo. Se bailaba en cuatro salas a los acordes de magníficos pianos de cola. En el jardín tocaba otro piano. Hasta la misma princesa quedó admirada de nuestros fuegos artificiales. Los encendimos en el jardín en la orilla y mar adentro sobre barcas. Bengalas multicolores ardieron en el cielo sobre el techo del castillo, iluminaban todo el espigón. Se bebía en dos ambigus, instalado el uno en el jardín y el otro en la casa. A lo que parecía, la velada era en honor de Chajicef. Con la cara moteada de rojo, la nariz sudorosa y el cuerpo enfundado en un estrecho fraqué, aquel bailaba con Olia sonriendo cohibido y notándolo desairado de su papel. Saltaba la vista que todos sus pasos constituían una preocupación para él. Ansiaba brillar por algo más, no lo conseguía. Posteriormente, Olia me contó que aquella noche tuvo lástima del infeliz príncipe. Le parecía tan cuitado. Daba la impresión de saber que le iban a quitar la novia, la muchacha en que pensaba durante las lecciones al acostarse y al despertar. Cada vez que nos miraba, sus ojos tenían una expresión de súplica. Se diría que veía en nosotros rivales poderosos e implacables. Por la preparación de las copas más altas para brindar y por las miradas de la princesa al reloj dedujimos la proximidad del minuto solemne. Con toda seguridad, al dar las doce, le sería permitido a Chájice besar a su prometida. Había que darse prisa. A las once y media me envolvé para aparentar palidez. Me lavé la corbata, me revolví el cabello y con cara de preocupación me acerqué a Olia. Olga Adreyevna me dirigía a ella agarrándola del brazo. Por el amor de Dios. ¿Qué sucede? Por Dios no se asuste Olga Adreyevna. No podía ser de otro modo era cosa de esperar. Pero ¿qué pasa? No se asuste pues sucede que por Dios querida mía ¿alguna desgracia? Olia palideció y fijó en mí sus hermosos ojos lleno de amistosa credulidad. F. Graff está a punto de morir dije. Ella se tambaleó y se pasó la mano por la lívida cara. Ha sucedido lo que yo esperaba. Proseguí. Se está muriendo. Sálvelo Olga Andreevna. Su mano oprimió la mía. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? En un cenador del jardín. Algo horrible querida pero nos están mirando. venga a la terraza. En no la culpa usted sabía que usted lee. ¿Pero qué ha sucedido? Algo espantoso. Vamos tengo que verle. No quiero que por culpa mía que por culpa mía. Salimos a la terraza. A Olia se le doblaban las piernas. Fingí limpiarme una lágrima. Por nuestro lado pasaban una y otra vez miembros de nuestra pandilla. Pálidos inquietos con cara de preocupación y de susto. La hemorragia ha cesado. Me susurró un licenciado en física de modo que lo oyera Olia. Vamos exclamó ella cogiéndome del brazo. Descendimos por la escalera de la terraza. La noche era clara y serena. Los acordes de piano, el rumoreo de los oscuros árboles y el canto de los grillos acariciaban el oído. Algo chapoteaba dulcemente al mar. Olía caminaba con dificultad. Las piernas que apenas la sostenían se le enredaban en el vestido largo y pesado. Estremecida y temerosa se apretaba contra mi brazo. ¿Qué culpa tengo yo? musitaba. Le juro que soy inocente. Así lo quiso mi padre. Él debería comprenderlo. ¿Es grave? No sé. Mijal Paul Ovis ha hecho todo lo posible. Es buen médico y amigo de Yegorov. Estamos llegando Olga Andrey Yevna. No no veré algo horrible. Tengo miedo. No puedo verlo. ¿Por qué se le ha ocurrido tal disparate? La pobre rompió a llorar a lágrima viva. Yo no tengo la culpa. Él debiera darse cuenta. Procuraré explicárselo. Íbamos llegando al senador. Aquí es, dije. Ella cerró los ojos. Y sus dos manos se aferraron a mi brazo. No puedo. No se asuste. Yegorov, ¿no te has muerto aún? Grité. Todavía no. ¿Por qué? A la entrada del senador, iluminado por la luna, apareció el teniente despeinado, pálido por la embriaguez, con el chaleco desabrochado. ¿Por qué? Repitió su pregunta. Olia levantó la cabeza y vio a Yegorov. Me miró a mí, luego a él, después otra vez a mí, y se echó a reír, desplandeciente el rostro. Exhaló un grito de alegría y dio un paso adelante. Creí que iba a enfadarse con nosotros, pero aquella chica no sabía enfadarse. Dando otro paseo, quedó indecisa un momento y se lanzó hacia Yegorov, que se apresuró a abrocharse el chaleco y abrió los brazos. Olia fue a caer sobre su pecho. El teniente rió satisfecho. Volvió la cara para no respirar. Junto a la muchacha, los vapores del alcohol y masculló no sé qué tontería. No tiene usted derecho, murmuró Olia. Yo no soy culpable, así lo ha dispuesto mi padre y mi madre. Yo giré sobre mis talones y eché a andar rápidamente hacia el castillo iluminado. Mientras tanto, los huéspedes se preparaban a dar la enhorabuena a los novios, mirando impacientes al reloj. Entre los recibidores se agolpaban los camareros con bandejas atestadas de botellas y copas. Yajidzef, como sobre ascuas, se estrujaba la mano derecha con la izquierda buscando con los ojos a Olia. También la buscaba por todos los aposentos la princesa para instruirla acerca de cómo portarse en el solemne instante, qué contestar a las palabras de la madre, etc. Nuestra pandilla reía. ¿Dónde está Olia? me preguntó la princesa. No sé. Búscala. Salí al jardín y di dos vueltas a la casa con las manos atrás. Nuestro pintor tocó dos veces la trompeta. Esta señal quería decir no la dejes salir. Yegorov le contestó desde el cenador imitando el gran nido de la lechuza que significaba está bien, no la dejo. Tras deambular un poco por el jardín regresé a la casa. Los camareros habían colocado las bandejas sobre las mesas y con cara de perplejidad miraban a los invitados. Estos, a su vez, miraban confusos el reloj que marcaba ya las doce y cuarto. Callaban los pianos. En todas las habitaciones imperaba un silencio profundo, agobiador y sordo. —¿Dónde está Olia? Tornó a preguntar la princesa con el rostro purpúreo. —No lo sé, en el jardín no está. María Yegorovna se estremeció inquieta. —¿Acaso no sabe qué es la hora ya hace un buen rato? inquirió tirándome de una manga. —Yo me encogí de hombros. La princesa se apartó de mí y cuchicheó unas palabras al oído de Chajicef. El mozo levantó también los hombros y la dueña le dio el mismo tirón de manga que a mí. —¡Imbécil! rugió furiosa y se puso a recorrer a toda prisa la casa entera. Las doncellas y los estudiantes, parientes estos últimos de la princesita, bajaron estruendosamente las escaleras y corrieron al jardín en busca de la novia desaparecida. Yo también salí al jardín. Temía que Yegorov fuese incapaz de retener con él a Olia, estropeando con ello el escándalo proyectado. Me encaminé al senador. Vanos temores los míos. Olia sentada junto al teniente agitaba los dedos ante sus ojos y hablaba con un susurrente cuchicheo. Al terminar ella empezaba a él, inculcando a la chica lo que la princesa llamaba ideas. Acompañaba sus palabras con besos a cada segundo, pero no obstante, procuraba alejar la boca para que ella no advirtiese el olor a vodka. Abstraídos ambos en su felicidad, parecían haberse olvidado del mundo entero y no darse cuenta del correr del tiempo. Permanecí de pie un momento a la puerta del senador, satisfecho por lo que sucedía, y al fin de no alternar aquella calma dichosa, volví al castillo. María llegó rovna fuera de sí, aspiraba alcohol de un frasco. Hecha un mar de dudas estaba furiosa y avergonzada entre los huéspedes y ante el novio. Infringiendo su costumbre de no pegar a nadie, dio una bofetada a una doncella que le informó que la princesita no aparecía por ninguna parte. Los invitados, sin esperar el champán y el momento de las enhorabuenas, sonrieron, murmuraron un poco y reanudaron el baile. Sonó la una sin que Olia apareciese. La cólera de la madre no tenía fin. Esto es una jugada vuestra. Gruñí al pasar cerca de alguno de nosotros. Ya verá la que le cae encima. ¿Dónde está? Por fin salió un alma compasiva que declaró dónde se hallaba la muchacha. El alma en cuestión fue un estudiantito de bachillerato minúsculo y panzón que era sobrino de la dueña. El mozo llegó del jardín corriendo como una exhalación. Se lanzó hacia la princesa. Se sentó en las rodillas de ésta. Atrasco la cabeza de ella hacia su boca y le susurró algo al oído. María llegó rovna, libideció y se mordió el labio hasta hacerse sangre. ¿En el senador? inquirió. Sí, sí, sí. La princesa se levantó y con una mueca semejante a una sonrisa oficial anunció a los huéspedes que olía le dolía la cabeza, que despedía perdón y todo cuando se acostumbra en tales casos. Los invitados expresaron su pesar, cenaron a la carrera y comenzaron a despedirse. A las dos de la madrugada Yegorov puso más empeño de la cuenta en su cometido y retuvo a la chica hasta las dos. Yo estaba a la entrada de la terraza tras un vacío de adelfas esperando el regreso de Olia. Quería ver su cara. Me gustan las caras felices de mujer. Sentía curiosidad por comprobar cómo se reflejan en un mismo semblante el amor a Yegorov y el miedo a su madre y, que destacaba con más fuerza, el amor o el miedo. No tuve que pasar mucho tiempo oliendo las adelfas. Olía tardó poco en aparecer. Mis ojos se clavaron en su rostro. Venía despacio. Levantándose ligeramente el vestido y mostrando sus pequeños zapatos. Iluminaban sus facciones los rayos de la luna y los farolillos pendientes de los árboles cuyas oscilaciones alteraban la luz lunar. Venía seria, pálida. Una leve sonrisa se insinuaba en sus labios. Los ojos pensativos miraban al suelo. Con tales ojos suelen resolverse los grandes problemas. Cuando puso el pie en el primer escalón sus pupilas se movieron inquietas. Acababa de acordarse de su madre. Olía. Se pasó ligeramente la mano por la desordenada cabellera. Permaneció indecisa cierto tiempo en el primer escalón y sacudiendo la cabeza avanzó audaz hacia la entrada. ¿Qué cuadro tuve ocasión de presenciar? Se abrió la puerta de par en par y el pálido semblante de la joven se iluminó intensamente. Olía tembló, retrocedió un paso y se agachó un poco como si algo la empujase. En el umbral se hallaba la princesa erguida, la frente roja temblando de ira y de vergüenza. El silencio duró cosa de dos minutos. La hija de un príncipe y novia de un príncipe acepta citas con un teniente, profirió María Yegorovna, con nebrasca, infame. Olía se encogió y, trémbula toda ella, se escurrió como una culebra, pasando junto a la madre y corriendo a buscar refugio en su alcoba. Una vez allí, se sentó en su cama y así permaneció la noche entera, sin apartar de la ventana sus ojos horrorizados e inquietos. A las tres de la madrugada, nuestra bandilla celebró su segunda reunión. Allí nos reímos a placer de Yegorov, embriagado de felicidad, y decidimos enviar al varón, abogado de Jarkov a hablar con Chagizzev. El príncipe estaba despierto aún. Nuestro emisario debía explicarle amistosamente lo delicado de su situación, rogándole que, como persona instruida, tuviera a bien explicarse a sí mismo esta circunstancia y pidiéndole que, también como persona instruida, nos perdonase amistosamente por nuestra intromisión. Chagizzev respondió que lo comprendía todo muy bien, que no atribuía la menor importancia al testamento de su padre, pero que, impulsado por su amor a Olia, había insistido tanto en su propósito. Estrechó con calor la mano del varón y prometió marcharse al día siguiente. Por la mañana Olia se presentó a desayunar pálida, demacrada, llena de temor y de vergüenza, pero su rostro resplandeció al oírnos hablar en el corredor. Toda nuestra pandilla, de pie ante la princesa, gritaba en desacompasado coro, despojados de nuestras caretas, exponíamos a la vieja señora ideas muy parecidas a las que Yegorov inculcara Olia al día anterior. Le hablábamos de la personalidad de la mujer, del derecho a la libre elección, etc. María Yegorov nos escuchaba en silencio, con ceño osco, leyendo a fragmentos una carta enviada por Yegorov, pero redactada por toda la cuadrilla y llena de giros como A causa de nuestros pocos años, por nuestra inexperiencia, con la bendición de usted y otros semejantes, ella nos oyó hasta el fin, terminó de leer la carta y dijo Unos mocosos como vosotros no tienen nada que enseñar a una anciana como yo, sé muy bien lo que hago, desayunaos y marcharos a revolucionar cabezas en otro sitio, no podéis vivir con una vieja de mi estilo, sois listos y yo soy tonta, adiós caballeritos, le estaré agradecida eternamente. Nos echó a todos, le escribimos una carta de gratitud, le besamos la mano y con gran dolor de nuestro corazón nos fuimos aquel mismo día de la finca de Yegorov, Chagircev salió a la vez que nosotros, en la finca nos dedicamos a divertirnos y a controlar al teniente por la ausencia de Oria a la que todos añorábamos, pasábamos allí cosa de dos semanas, un buen día, el varón abogado recibió una carta de la princesa rogándole que fuese al espigón verde para hacer unas escrituras, se marchó el varón y a los tres días de su partida fuimos también nosotros con el pretexto de recogerle, llegamos poco antes de la hora del almuerzo, sin entrar en la casa nos pusimos a dar vueltas por el jardín mirando a las ventanas y al asomarse una vez más María Yegorovna nos vio vosotros aquí exclamó sí señora que os ha traído llevamos al varón el varón no tiene tiempo para perderlo con unos como vosotros está escribiendo nos descubrimos todos y nos acercamos a la ventana ¿cómo se encuentra la princesa? pregunté ¿qué hacéis ahí? pasad respondió ella entramos y como cohibidos nos sentamos a la princesa que añoraba profundamente nuestra compañía le gustó nuestra compostura como premio nos retuvo a almorzar mientras comíamos llamó descuidado a uno de nosotros a quien se le cayó la cuchara y nos reprochó a todos no saber comportarnos en la mesa dimos un paseo con Golia nos quedamos a pasar la noche pasamos luego otra y no nos fuimos ya hasta septiembre la paz se hizo de por sí sola ayer recibí carta de Yegorov dice que ha estado el invierno entero trabajando a la princesa y que ha conseguido trocar su cólera en indulgencia María Yegorovna afirma que este verano habrá boda pronto recibiré dos cartas una severa y oficial de la princesa otra larga y alegre y llena de proyectos de olia en mayo me voy al espigón verde fin cieno un cuento de Anton Chekhov un joven con una casaca de oficial blanca como la nieve entró en el gran patio de la destilería de vodka M. el roste y herederos balanceándose con gracia en su montura el sol sonreía ligeramente en las pequeñas estrellas del teniente en los blancos trontos de los abedules en los montones de cristales rotos dispersos por aquí y por allá en el patio la belleza radiante vigorosa de ese día de verano lo cubría todo y nada le impedía al follaje joven frondoso agitarse con alegría y hacerle un guiño al despejado cielo azul ni siquiera el aspecto sucio de los cobertizos de ladrillos ni la peste asfixiante a aceite de fuel estropeaban el ambiente general el teniente saltó del caballo contento se lo entregó al mozo que llegaba corriendo y entró por la puerta principal mientras alisaba su fino bigote negro con un dedo en el peldaño más alto de una antigua escalera lo recibió una sirvienta de rostro aventajado y un poco estirado el teniente le dio su tarjeta sin decir nada mientras se dirigía al aposento con la tarjeta la sirvienta pudo leer en la tarjeta alexand yikorefis sokolski al mismo regresó y le dijo al teniente que la señora no podía recibirlo que ya no se encontraba del todo bien sokolski miró al techo y estiró el labio superior qué fastidio dijo escúcheme querida rompió hablar vivamente vaya y dígale a susana que necesitaría hablar con ella sin falta sin falta la entreteneré solo un minuto le pido disculpas la sirvienta se encogió de hombros y fue con desgana ver a la señora está bien suspiró al regresar un poco después preséntese el teniente atravesó tras ella cinco o seis grandes habitaciones decoradas lujosamente un pasillo y se encontró al fin del todo en una estancia cuadrada espaciosa en la que le admiró nada más entrar la abundancia de plantas floridas y un olor dulzón a jazmín tan denso que repugnaba las flores se extendían a lo largo de las paredes cubriendo las ventanas colgando del techo se enredaban en las esquinas de modo que la habitación parecía más un invernadero que un local habitable los azulejos los canarios y los silgueros volaban competidos entre el follaje y se golpeaban con los cristales de las ventanas disculpe que lo reciba aquí por favor el teniente escuchó una viva voz femenina que deslizaba el sonido con cierto grado estuve ayer con migrañas y para que no repitan hoy intento estar inmóvil ¿qué es lo que desea? justo frente a la entrada en una gran butaca antigua con la cabeza reposando sobre una almohada estaba sentada una mujer con una cara bata china y la cabeza cubierta con un pañuelo de lana tras él se veía solo una pálida nariz larga puntiaguda y algo respingona y un ojo negro y grande la bata holgada disimulaba sus formas y estatura pero por su bella mano blanca su voz su nariz y el ojo no habría quien le echara más de 26 o 28 años disculpe mi insistencia comenzó el teniente haciendo sonar sus espuelas tengo el honor de presentarme Sokolski un primo mío y vecino suyo Alexei Ivanovich me encargó venir a verla y ah ya lo sé interrumpió Susana conozco a Ryukov tome asiento no me gusta tener delante de mí algo tan grande Me encargó mi primo rogarle cierta cosa continuó el teniente haciendo sonar sus espuelas otra vez antes de sentarse El asunto es que su difunto padre le había comprado avena a mi primo en invierno pero le dejó a deber una pequeña suma el plazo de los pagares vencerá dentro de una semana y mi primo le ruega encarecidamente si fuera posible pagar hoy esa deuda El teniente hablaba y miraba del reojo a los lazos ¿Por qué estoy en el dormitorio? pensaba En una de las esquinas de la habitación bajo un baldaquino rosado pareció un sepulcro había una cama deshecha con un colchón rugoso Allí mismo sobre dos butacas yacían montones de vestidos arrugados de mujer faldas y mangas con encajes y volantes tirados por la alfombra en la que se veían también alguna cinta dos o tres colillas y papeles de caramelos Bajo la cama asomaban las puntas romas y agudas de una larga fila de zapatos de toda clase Al teniente le pareció que el empalagoso olor a jazmín no venía de las flores sino de la cama y los zapatos ¿De cuánto es la suma de la deuda? preguntó Susana De dos mil trescientos Ajá dijo la hebrea mostrando su otro gran ojo negro Y decía usted que era poco Sería lo mismo pagarla hoy que dentro de una semana pero en estos dos meses tras la muerte de mi padre he tenido tantos pagos tantas gestiones estúpidas La cabeza me da vueltas Le rogan carecidamente me hace falta ir al extranjero y me obligan a dedicarme a estupideces El vodka La avena Farfulló cerrando los ojos a medias La avena las deudas los intereses y como dice mi tendero los intereses es un horror Ayer sin irme a lejos eché al cobrador Se me arrima y le dijo Váyase al diablo No recibo a nadie Así que me besó la mano y se fue Mire Tal vez podrá su primo esperar dos o tres meses Una pregunta cruel Se rió el teniente Mi primo podría esperar hasta un año pero soy yo quien no puede esperar Debo decirle que esta gestión la hago por mí Me hace falta el dinero sea como sea Y mi primo ya no le sobra ni un rublo Por fuerza debo ir a recoger el dinero Antes estuve con un music terrateniente Estoy sentado con usted de aquí me iré a un algún otro sitio y así hasta que no recolecte cinco mil Me hace falta ese dinero Espere ¿Para qué quiere un joven tanto dinero? Caprichos travesuras Se lo gastó de fiesta lo perdió jugando el que se va a casar Ha acertado Se rió el teniente y levantándose levemente hizo sonar sus espuelas Esa es la verdad Me caso Susana Moisefna le echó una mirada atenta a su visitante puso una cara amarga y suspiró No entiendo por qué la gente le gusta casarse Dijo buscando a su alrededor el pañuelo La vida es tan corta y hay tan poca libertad y se siguen poniendo ataduras Cada uno tiene su visión Sí, sí por supuesto cada uno tiene su visión pero escuche ¿Se casaría usted con una pobre por un amor apasionado? ¿Y por qué le hacen falta cinco mil y no cuatro o tres mil? Como tiene de larga la lengua pensó el teniente y respondió La historia es que por ley un oficial no puede casarse antes de los veintiocho años Si quisiera casarse deberá abandonar el servicio y depositar una fianza de cinco mil rublos Ajá ahora entiendo Escuche usted dijo que cada uno lo ve a su manera puede ser que su novia sea alguna notable pero decididamente no lo entiendo ¿Cómo puede un hombre honesto vivir con una mujer? que me maten si lo entiendo llevo vivido gracias al señor veintisiete años pero nunca en mi vida he visto una mujer pasable todas son unas afectadas unas inmorales unas mentirosas únicamente soporto a las sirvientas y a las cocineras y a esas a las que llaman honestas no las dejo acercarse ni a un tiro de escopeta si gracias a dios ellas mismas me odian y no se me acercan si les hace falta dinero mandan al marido porque ellas mismas no vienen por nada y no es por orgullo no sino por simple cobardía por miedo a que les monte una escenita ah comprendo perfectamente su odio es más pongo a la vista con franqueza lo que ellas intentan ocultarle con todas sus fuerzas a dios y a los hombres cómo no odiarme tras eso seguro que a usted ya le hablaron de mí por los codos hace tan poco llegue aquí que bueno 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 lo veo en sus ojos de verdad la mujer de su primo no le precavió en su partida permite a un joven ir a ver a una mujer tan terrible sin prevenirlo no es posible bueno qué cómo está su primo es tan valioso un hombre tan guapo lo vi varias veces en la misa por qué me mira así yo voy a la iglesia con frecuencia todos tenemos un dios a las personas instruidas no les importa tanto el aspecto como el interior no es cierto sí por supuesto sonrió el teniente sí el aspecto interior y usted no se parece en nada a su primo usted es guapo también pero su primo mucho más es asombroso lo poco que se parecen no es tan raro no somos hermanos sino primos sí es cierto entonces seguro le hace falta el dinero hoy por qué hoy en unos días se vence el plazo de mi licencia bueno qué le vamos a hacer suspiró susana le daré el dinero aunque se ve que después me maldecirá tras la boda se peleará con su mujer y dirá si aquella tacaña judía no me hubiera dado el dinero ahora sería libre como un pájaro su novia es apuesta sí no está mal bueno algo es algo mejor belleza que nada por lo demás por mucha belleza que tenga una mujer no puede compensar al marido por su vacío esto es nuevo se rió el teniente usted misma es mujer y es tan misógina mujer sonrió susana con malicia acaso soy culpable de que dios me diera este envoltorio tanta culpa tengo de eso como usted de que tenga bigotes no depende del violín la elección de la funda me gusto mucho pero cuando me recuerdan que soy mujer comienzo a odiarme bueno ahora salga de aquí que tengo que vestirme espéreme en la sala el teniente salió y en primer lugar suspiró profundo para librarse del pesado olor a jazmín por el que se la empezaba a dar vuelta en la cabeza y a picarle la garganta estaba asombrado qué extraña pensaba mirando alrededor todo fluía pero demasiado incluso a decir verdad tiene algo de psicópata las alas se encontraba decorada ricamente con pretensiones de lujo y moda había platos de bronce oscuros con relieves vistas de nice del ring en las mesas jarrones antiguos estatuillas japonesas pero todos esos intentos de lujo y seguir las modas sólo resaltaban falta de gusto sobre la que gritaban sin descanso las comisoras doradas el papel tapiz coloreado los dívidos manteles de terciopelo las malas oleografías de marcos pesados la falta de gusto la completaba ese inacabado y estrechez superflua cuando parece que falta algo y que muchas cosas se deberían desechar se advertía de todo el ambiente no había sido adquirido de una vez sino por partes por medio de ocasiones ventajosas de remates a saber cómo eran los gustos propios del teniente pero incluso él advirtió que todo el ambiente tenía una característica peculiar que no podía borrar ni el lujo ni la moda y precisamente la ausencia absoluta de toda huella de mano femenina de una dueña que como hacen otorgar al decorado de la habitación un matiz de calidez poesía y comodidad todo aquí transmitía frialtaz como en las salas de las estaciones ferroviarias los clubs y los follares teatrales de tradición judía no había casi nada en la habitación salvo acaso un gran cuadro que representaba el encuentro de Jacobo con Esaú el teniente hecho una mirada a su alrededor y tras encogerse de hombros pensó en su nueva y extraña conocida en su frescura y manera de hablar pero es aquí que se abrió la puerta y en el umbral apareció ella misma esbelta con un largo vestido negro detalle muy apretado como torneado el teniente pudo ver entonces no sólo su nariz y sus ojos sino también su rostro blanco delgado y su cabellera negra rizada no le gustó aunque tampoco le parecía fea en general tenía un prejuicio contra los rostros que no son rusos notó además que los rizos negros y las cejas tupidas no le iban en absoluto al rostro blanco que con su blancura le recordaba por algún motivo al empalagoso olor a jazmín y que su nariz y sus orejas eran asombrosamente pálidas como si fueran de un muerto o estuvieran moldeadas con cera al sonreír enseñó unas pálidas encías bajo los dientes que tampoco le agradaron palidez endémica pensó seguramente sea tan nerviosa como un pavo ya estoy vamos dijo ella yendo delante con rapidez y arrancando por el camino las hojitas amarillas de las flores ahora le da del dinero y si quiere le serviré un desayuno dos mil trescientos rublos después de ese gesef de un negocio tan bueno tendrá hambre le gustan mis habitaciones las señoras de la zona dicen que en mi casa huele a ajo con esa agudeza de cocinera queda agotado todo su ingenio me apresuro asegurarle que no tengo ajos ni en el sótano una vez que vino de visita un doctor que olía a ajo le rogué tomar su sombrero e irse con fragancia en otra parte en mi casa no huele a ajo sino a medicinas mi padre estuvo acostado con parálisis año y medio y las medicinas perfumaron toda la casa año y medio me da pena de él pero me alegro de que haya muerto sufrió tanto llevó al oficial por dos habitaciones parecidas a la sala por un salón y se detuvo en su cabinete donde había un pequeño escritorio femenino cubierto de baratijas cerca de éste sobre la alfombra estaban tirados varios libros abiertos y torcidos en el gabinete había una puerta pequeña por la que se veía una mesa puesta para el desayuno sin dejar de charlar Susana se sacó del bolsillo un manojo de llaves pequeñas y abrió cierto armario con el mecanismo de una tapadera deslizante cuando la tapadera se alzó el armario resonó con una melodía quejosa que le recordó al teniente un arpa Susana elegió otra llave y la giró por segunda vez por aquí están los pasajes subterráneos y las puertas ocultas dijo sacando una pequeña cartera un armario ridículo no es verdad en esta cartera está la cuarta parte de mi fortuna mire qué gorda no me vaya a asfixiar ¿eh? Susana levantó la mirada hacia el teniente y se rió con gracia el teniente se rió también es una gloria pensó mientras miraba como las llaves corrían entre sus dedos aquí está dijo ella sacando la llave de la cartera bueno señora creedor saque a escena los pagares qué cosa tan tonta en general es el dinero no vale para nada pero como le gusta a las mujeres ¿sabe? yo soy judía hasta la médula me gustan arrabiar los mul y los yankel pero lo que me repugna de mi sangre semítica es la pasión por el lucro acumulan y ni siquiera ellos saben para qué acumulan hay que vivir y disfrutar y tener miedo de gastar un golpec de más en ese sentido yo me parezco más a un usar que a un smul no me gusta cuando el dinero está mucho tiempo en un mismo lugar en general creo me parezco poco a una judía me delata mucho mi acento ¿verdad? ¿qué podría decirle? murmuró el teniente habla muy claro solo algunos sonidos Susana se rió y metió la llavecita en la cerradura de la cartera el teniente sacó del bolsillo un fajo de pagarés y los puso sobre la mesa con un librito de apuntes nada delata tanto a un judío como su forma de hablar continuó Susana mirando alegre al teniente por mucho que se lasde de ruso o de francés pídale decir la palabra plumón y él le dirá plumón y yo pronuncio correctamente plumón 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 ambos se rieron por Dios es una gloria pensó Sokolski Susana puso la cartera en una silla dio un paso hacia el teniente y acercando su rostro al rostro de él continuó después de los judíos no ama a nadie tanto como a los rusos y los franceses fue mala estudiante en el instituto y no sé de historia pero a mí me parece que el destino de la tierra está en las manos de estos dos pueblos yo viví largo tiempo en el extranjero hasta viví medio año en Madrid observé bastante a la gente y llegué a la convicción de que salvo rusos y franceses no hay ningún pueblo honesto mire usted las lenguas la lengua alemana es de caballos el inglés no se puede imaginar nada más estúpido que el inglés el italiano solo es agradable cuando lo hablas despacio pero si escuchas a las cotorras italianas parece la misma jerga judía y los polacos Dios mío señor no hay una lengua más repugnante eso quiere decir no le pongas pimienta al cerdito puedes ponerle demasiada pimienta al cerdito susana giró la mirada y arrancó a reír con una risa tan buena y contagiosa que el teniente mirándola se carcajeo contento y de modo ruidoso esta tomó de un botón al visitante y continuó a usted por supuesto no le gustan los judíos no lo discuto tienen muchos defectos como cualquier nación pero acaso tienen la culpa los judíos no los judíos no son culpables sino sus mujeres ellas son las listas son avadas sin ninguna poesía aburridas usted nunca ha vivido con una judía y no conoce sus encantos susana alargó esas últimas palabras ya sin animación y sin reírse se cayó como asustada por su franqueza y su rostro de pronto se descompuso de una manera extraña e inexplicable sus ojos sin parpadear se fijaron en el teniente sus labios se abrieron y revelaron unos dientes prietos en todo su rostro en su cuello e incluso en su pecho tembló una expresión maligna felina sin apartar los ojos de su visitante inclinó su talla hacia un costado con rapidez y con ímpetu como una gata agarró algo de la mesa todo eso fue en cuestión de segundos siguiendo sus movimientos el teniente vio como sus cinco dedos estrujaron sus pagares como el blanco papel quebradizo pasó fugazmente ante sus ojos y se esfumó en el puño tal cambio brusco inusitado de la risa bondadosa al delirio lo asombró tanto que se puso pálido y un paso atrás y ella sin quitar de sus ojos asustados e inquisitivos se pasaba el puño apretado por la cabeza y buscaba el bolsillo su puño inquieto como un pez recién pescado se pegaba contra el bolsillo y no entraba en la abertura un instante más y los pagares se hubieran esfumado en los escondrijos del vestido pero ahí el teniente gritó levemente y movido más por el instinto que por la razón agarró a la judía por el brazo cerca del puño apretado esta enseñando más los dientes tiró con todas sus fuerzas y liberó su brazo entonces Sokolski la agarró con fuerza por la cintura con un brazo y por el pecho con el otro y empezó la lucha entre ellos temiendo ofender su feminidad y causarle dolor intentaba solo no dejarla moverse y cazar el puño con los pagares y ella como una anguila se retorcía en sus brazos con su cuerpo ágil y elástico tiraba le pegaba en el pecho con los codos y lo aleñaba de tal forma las manos de él andaban por todo su cuerpo y la fuerza le causaba dolor y ofendía su pudor qué raro es todo esto qué extraño pensaba asombrado sin poder creérselo y sintiendo con todo su ser como le daba un auceas el olor a jazmín callados respirando con dificultad tropezando con los muebles iban de un lugar a otro Susana se aficionó a la lucha se sonrojó cerró los ojos y una vez incluso fuera de sí apretó su rostro fuertemente contra el rostro del teniente de forma que a éste le quedó en los labios un sudor dulzón finalmente él logró agarrar el puño como al abrirlo no encontró los pagarés soltó a la judía enrojecidos despeinados respirando con dificultad se miraban el uno al otro la expresión maligna felina en el rostro de la judía poco a poco se tomó una sonrisa bondadosa se rió a carcajadas y volviéndose sobre un pie se dirigió a la habitación donde habían preparado el desayuno el teniente arrastró los pies detrás ella se sentó a la mesa y roja aún respirando con dificultad se bebió media copita de oporto escúcheme respondió ella metiéndose en la boca un trocito de pan mmm ¿y cómo me tengo que tomar esto? como guste siéntese a desayunar pero es que esto es deshonesto podría ser pero no se moleste en darme un sermón tengo mi propia visión de las cosas ¿no me los va a dar? por supuesto que no si usted fuera un hombre pobre infeliz que no tiene que comer bueno otro gallo nos cantaría pero lo que usted quiere es casarse pero es que no es mi dinero sino de mi primo y su primo para que quiere el dinero para que su mujer se vista a la moda y a mí resueltamente me da lo mismo si su señora tiene vestidos o no el teniente se había olvidado que estaba en una casa ajena con una dama desconocida y no lo cohibía la decencia caminaba por la habitación fruncía el seño y tiraba de su chaleco de modo nervioso que con su acto deshonesto la judía se hubiera rebajado aunque sus ojos le había hecho crecerse a saber farbullaba él mire yo no mire de aquí hasta que me entregue los pagarés ah pues muy bien se reía Susana que desea vivir aquí si quiere así me lo pasaré mejor alterado por el forcejeo el teniente miraba el rostro risueño descarado de Susana su boca que masticaba su pecho que respiraba con dificultad se tornaba y se crecía aún más por algún motivo en lugar de pensar en los pagarés empezó a recordar los cuentos de su primo sobre las aventuras románticas de la judía sobre su modo de vida liberal y esos recuerdos solo incitaban su temeridad impetuosamente se sentó al lado de la judía y sin pensar en los pagarés se puso a comer ¿quiere usted vodka o vino? preguntó Susana riéndose entonces se quedará esperando los pagarés pobre ¿cuántos días y noches tendrá que pasar conmigo esperándolos? ¿Estará de acuerdo su novia? Cinco horas transcurrieron el primo del teniente Alexey envuelto en una bata y con pantuflas paseaba por las habitaciones de su hacienda y largaba miradas impacientes por la ventana era un hombre alto recio con una gran barba negra un rostro baronili como había dicho con acierto la judía apuesto aunque ya había traspasado esa edad en que los hombres se encordan demasiado echan barriga y se quedan calvos por su razón y juicio pertenecía ese número de naturalezas que enriquece tanto a nuestra intelectualidad cordial y bondadoso instruido no ajeno a la ciencia las artes la fe a los conceptos de las normas caballerescos pero no tampoco profundo y aburrido le gustaba comer y beber bien jugaba al whist a las mil maravillas tenía gusto por las mujeres y para los caballos en lo demás era lento e impasible como una foca y para sacarlo de su estado de sosiego se requería algo inusitado demasiado perturbador entonces ya se olvidaba de todo el mundo y mostraba una extrema movilidad vociferaba sobre un duelo escribía una petición de siete hojas al ministro galopaba por el distrito rompiéndose la cabeza fusilaba en público al canalla se metía en pleitos como es nuestro Shasha no está aquí hasta ahora le preguntaba a su mujer asomado a la ventana ya es la hora de comer esperaron al teniente hasta las seis y los criulos se sentaron a comer por la noche cuando ya era hora de cenar Alexia Ivanovic prestaba atención a los pasos a los golpes de las puertas y se encogía de hombros es raro decía debe ser que el canalla se quedó donde el arrendatario cuando se fueron a dormir tras la cena Kriulov decidió que el teniente había alargado su visita al arrendatario porque tras una buena borrachera se habría quedado pecto tal Alessandr Gigorevi regresó a casa el día siguiente por la mañana traía un aspecto confuso y arrugado en extremo tengo que hablar contigo a solas le digo a su primo con misterio fueron al gabinete el teniente cerró la puerta y antes de empezar a hablar caminó un buen rato en una esquina a otra ha pasado una cosa comenzó que no sé ni cómo contarte no me vas a creer y sin mirar a su primo sonrojado le narró la historia de los pagarés Kriukov abriendo las piernas y bajando la cabeza escuchaba y fruncía el seño ¿bromeas? preguntó ¿cómo diablos voy a estar bromeando? ¿qué gracia puede tener? no lo entiendo musitó Kriukov poniéndose azul y extendiendo los brazos esto es es hasta inmoral por tu parte la mujerzuela ante tus propios ojos comete un delito de tal vileza vaya a saber con qué la tentó el diablo y tú vas y la besas pero es que ni yo mismo sé cómo pudo pasar susurró el teniente parpadeando de modo culpable palabra de honor que no entiendo por primera vez en mi vida me tropiezo con un monstruo así no te atrapa por su belleza ni con la mente ¿entiendes? sino con ese cinismo con ese descaro descaro cinismo ¿qué pulcro es eso? sino que querías era descaro y cinismo haber agarrado a un cerdo del fango y haberte lo comido vivo por lo menos es más barato dos mil trescientos que bien lo dices arrugó el rostro del teniente te daré esos dos mil trescientos claro que me los vas a dar pero es que todo el asunto está en el dinero al diablo el dinero a mí me preocupa tu debilidad tu falta de ánimo estás prometido tienes novia no me lo recuerdes se sonrojó el teniente a mí mismo ahora me repugna ya puedo hundirme en la tierra me da asco y fastidia que por esos cinco mil tendré que ir a ver a mi tía Kriulov se perturbó y refunfuñó un rato aún cuando ya se había calmado se sentó en el sofá y empezó a burlarse de su primo los tenientes decía con una voz irónica despectiva los novios de pronto saltó como un resorte golpeó el suelo y corrió por el gabinete no esto no va a quedar así rompió hablar agitando el puño los pagaré los voy a cobrar los tendré la voy a hornear no hay que pegar a las mujeres pero no se le va a quedar hueso sano yo no soy teniente a mí no me va a ablandar con descarro y cinismo no al diablo con ella misca gritó rápido que preparen el coche de carrera Kriukov se vistió con rapidez y sin escuchar al alarmado teniente se sentó en el coche de carrera agitó la mano resuelto y partió hacia la casa de Susana el teniente observaba por la ventana la nube de polvo que dejaba atrás el coche se desperezó bostezó y se fue a su habitación al cuarto de hora ya dormía con un sueño profundo a las seis lo despertaron y lo llamaron a comer qué amable por parte de Alexei lo recibió la cuñada en el comedor se hace esperar para comer todavía no ha venido bostezó el teniente quizá pasó a ver al arrendatario pero Alexei Vanobis tampoco regresó para la cena su mujer y Sorskosik decidieron que estaría jugando a las cartas con el arrendatario y casi seguro se quedaría allí a pernoctar pero no ocurrió lo que ellos habían supuesto Kriukov regresó al día siguiente por la mañana y sin saludar a nadie en silencio se metió en su gabinete entonces susurró el teniente mirándolo fijamente Kriukov hizo un ademán con la mano y refunfuñó pero qué pasa de que te ríes Kriukov se tumbó en el diván hundió su cabeza en el cojín y se sacudió con una carcajada reprimida al minuto se levantó y mirando al asombrado teniente dijo llorando de risa cierra la puerta lo que yo te diga madre mía qué mujer cobraste la deuda Kriukov movió la mano y se carcajeó de nuevo qué mujer continuó gracias primo por presentármela es un diablo con falda llego a su casa entro y sabes qué me enfurecí tanto que a mí mismo me da miedo como si fuera Júpiter me exasperé hasta apreté los puños para ser más imponente señora se lo advierto no me gustan las bromas y cosas así le dije y la amenacé con llevarla a juicio con el gobernador ella primero lloraba dijo que había bromeado contigo y hasta me llevó al armario para darme el dinero después empezó a demostrar que el futuro de Europa estaba en las manos de los rusos y los franceses maldijo a las mujeres yo como tú acaché las orejas como un burro hizo alabanza de mi belleza me dio palmadas en el brazo para cerca del hombro para ver cómo era de fuerte y como ves hasta esta hora no me he ido de su casa contigo está extasiada bravo se rió el teniente casado respetable no te da vergüenza te da asco sin bromas hermano parece que en vuestros distritos vengáis de una zarina tamara qué demonios no encontrarás otro camaleón como ese en toda Rusia desde que nací no he visto nada igual y eso que conozco bien es helado hasta he vivido con brujas pero nunca vi nada igual en eso te engancha con su descaro y su cinismo donde reside su atractivo pues en esos cambios bruscos la mudanza de colores ese ímpetu uff y la deuda se perdió los dos somos grandes pecadores pero el pecado a medias no te tengo en cuenta los dos mil trescientos sino la mitad asegúrate de decirle a mi mujer que estuve con el arrendatario Grunkov y el teniente hundieron sus cabezas en los cojines y soltaron una carcajada alzaron las cabezas se miraron el uno al otro y cayeron sobre los cojines nuevos los novios se burlaba Grunkov los tenientes los casados respondía Sokolski los respetables los padres de familia durante la comida hablaron con alusiones se guiñaban el ojo y a cada poco para sorpresa de los más cercanos se carcajearon en las servilletas después de la comida hallándose aún en un estado de ánimo excelente se disfrazaron de turcos y persiguiéndose con armas el uno al otro representaron una guerra para niños por la noche discutieron largo y tendido el teniente demostraba que era bajo y ruin aceptar la dote de su mujer incluso aunque hubiera amor apasionado por ambas partes Kriukov golpeaba la mesa con los puños y decía que eso era absurdo que un marido que no desease que su mujer tuviera una propiedad era un egoísta y un déspota ambos gritaban se acaloraban no se entendían el uno al otro bebieron bastante y al final de todo recogidos los faldones de sus batas se retiraron a sus dormitorios se durmieron rápida y profundamente la vida continuó como antes regular ociosa y sin penas las sombras caían sobre la tierra el trueno tronaba en las nubes el viento a veces quemía de modo lastimero como deseando demostrar que la naturaleza podía llorar también pero nada alteraba la tranquilidad habitual de estos hombres no hablaban de Susana y los pagares parecía que ambos les diera vergüenza hablar en voz alta de esa historia sin embargo la recordaban y pensaban en ella con placer como una farsa curiosa en la vida que les había interpretado inesperada y casualmente y que sería bonito recordarlo cuando fueran viejos al sexto o séptimo día de su encuentro con la judía Kriukov estaba sentado en su gabinete escribiendo a su tía una carta de felicitación cerca de la mesa Alexandre Orebic se paseaba callado el teniente había dormido mal por la noche se había despertado de mal humor y ahora estaba aburrido andaba y pensaba en el plazo de su licencia en su novia que lo esperaba en cómo la gente no se aburría de vivir toda su vida en el campo quieto junto a la ventana miró los árboles largo tiempo se fumó tres cigarros seguidos y de pronto se giró hacia su primo te tengo que pedir algo a Lyosha dijo déjame oír el caballo de silla Kriukov le echó una mirada inquisitiva y frunciendo el ceño continuó escribiendo entonces me lo prestas preguntó el teniente Kriukov le echó una mirada de nuevo después puso lentamente una cajita en la mesa sacó de allí un grueso fajo que le dio a su primo aquí tienes cinco mil dijo aunque no son míos da igual ve con Dios te aconsejo que pidas un caballo de posta y te vayas de verdad el teniente por su parte le echó una mirada inquisitiva a Kriukov y de pronto se echó a reír lo has olvidado Alyosha dijo sonrojado en realidad quería ir a verla cuando la lavander ayer por la tarde me dio esa maldita guerrera la que llevaba entonces y me olió a jazmín me devolvió a aquel lugar debes ir sí de verdad por cierto mi licencia ya terminó hoy mismo me voy por Dios da igual lo que viva siempre marchando me voy ese mismo día antes de la comida trajeron los caballos de posta el teniente se despidió de Kriukov y colmándolo de buenos deseos se fue pasó una semana más era un día nublado pero caluroso y sofocante desde la misma mañana temprana Kriukov vagaba por las habitaciones sin objeto se asomaba a la ventana u ojeaba una revista que ya recansaba cuando aparecían ante sus ojos la mujer y los niños empezaba a murmurar enfadado le parecía que por alguna razón ese día los niños se portaban de modo repulsivo que su mujer miraba mal a los sirvientes que los gastos no encajaban con los ingresos es decir que el señor no estaba de humor después de comer Kriukov al que no le había gustado ni la sopa ni el asado mandó a enganchar su coche de carrera salió del patio lentamente fue trotando un cuarto de besta y se detuvo y si fuera a ver a esa a ese demonio pensó mirando el cielo nublado se echó a reír Kriukov como si se hiciera una pregunta por primera vez en todo el día y al instante en su corazón se pasó todo el aburrimiento y en sus ojos ociosos brilló el placer fustigó al caballo durante todo el trayecto se dibujó en su imaginación como la judía se sorprendería por su llegada él se reiría charlarían un poco y regresaría a casa como nuevo una vez al mes hay que refrescarse con algo fuera de lo común pensaba alguna cosa que produzca en el organismo estancado una buena sacudida una reacción aunque sea pasajera Susana es necesario ya estaba oscureciendo cuando entró al patio de la destilería de vodka desde las ventanas abiertas de la casa de la dueña se oían risas y unas melodías brilla más que el rayo quema más que la llama cantaba una fuerte voz de hombre ajá tiene visita pensó Kriukov le desgrado que ya tuviera visita tengo que regresar pensaba mientras agarraba la campanilla pero aún así llamó y subió por la conocida escalera desde el vestíbulo se asomó al salón habría unos cinco hombres allí todos hacendados y funcionarios conocidos uno alto y delgado estaba sentado al piano de cola golpeaba las teclas con sus dedos largos y cantaba los otros escuchaban y mostraban los dientes con placer Kriukov se miró en el espejo y estaba dispuesto a entrar al salón cuando en el vestíbulo irrumpió la propia Susana alegre con el mismo vestido negro al ver a Kriukov se quedó petrificada por un segundo después gritó y estalló de júbilo es usted dijo ella tomándolo de la mano qué sorpresa aquí estamos sonrió Kriukov agarrándola por la cintura entonces el destino de Europa está en manos de rusos y franceses qué alegría río la judía quitando su mano con cuidado bueno venga al salón los conoce a todos mandaré que le sirvan un té usted se llama Alexei ¿verdad? venga vaya yo iré ahora mismo ella hizo un gesto con la mano y salió corriendo del vestíbulo dejando tras de sí el mismo olor a jazmín dulzón y empalagoso Kriukov alzó la cabeza y entró al salón conocía de modo cercano a todos los que estaban en el salón pero apenas lo saludó con la cabeza ellos apenas le respondieron también como si el lugar donde se habían encontrado fuera indecente o como si hubieran acordado mentalmente que les era más cómodo no reconocerse los unos a los otros Kriukov pasó al salón a la sala y de allí a otra estancia por el camino se encontró con tres o cuatro visitantes también conocidos pero que apenas lo reconocieron sus caras estaban achispadas y alegres Alexei Ivanovich los miraba de reojo y no terminaba de comprender cómo ellos respetables hombres de familia que habían pasado penurias y necesidades se podían rebajar a una diversión tan triste se encogía de hombros sonreía y proseguían tanto hay sitios pensaba donde al sobrio le da asco y al borracho se le alegra al espíritu no recuerdo haber ido sobrio ni una sola vez a la opereta de las gitanas el vino hace al hombre más bueno y lo reconcilia con el vicio de repente se detuvo de golpe y se agarró con ambas manos al quicio de la puerta en el gabinete de Susana sentado en el escritorio estaba el teniente Alexander Grigonevis estaba charlando con un judío gordo y grasiento y al ver a su primo se sonrojó y bajó su mirada hacia una revista cierta sensación de vergüenza sacudió a Kriukov y toda la sangre se le subió al cerebro desquiciado por la sobreza la vergüenza y el enfado y la vergüenza se paseó en silencio cerca del escritorio Sokolky sacó la mirada aún más su cara se crispó con la expresión de vergüenza angustiosa ah eres tú Alyosha dijo esforzándose levantar la mirada y sonreír pasé por aquí a saludar y ya ves mañana mismo me marcho y qué le puedo decir qué pensaba Alexei Ivanovich lo podría juzgar estando yo mismo aquí y salió lentamente murmurando sin decir ni una sola palabra no la llames celeste y no la rebates a la tierra cantaba en el salón la voz grave poco más tarde el coche de Kriukov ya iba sacudiendo el polvo del camino fin en los baños públicos un cuento de Anton Chekhov oye tú quien seas gritó un señor gordo de blanca carne al divisar entre la bruma un hombre alto y escuálido con una barbita delgada y una cruz de cobre sobre el pecho oye tú dame más vao yo no soy bañero señoría soy el barbero la cuestión del vao no es de mi incumbencia desea en cambio que le ponga unas ventosas el señor gordo acarició sus burlos amoratados y después de pensar un poco contestó ¿ventosas? bueno porque no pónmelas no tengo prisa el barbero corrió a la habitación de al lado en busca de los aparatos y unos cinco minutos después sobre el pecho y la espalda el señor gordo proyectaban sus sombras diez ventosas le he reconocido señoría empezó a decir el barbero mientras aplicaba la undécima ventosa el sábado pasado se sirvió usted venir a bañarse aquí y me acuerdo de que le corté los callos soy mi jailo el barbero no lo recuerda aquel día le pregunté algo sobre las novias que tuvieron criticar porque es pecado pero no puedo menos de decir a su señoría y que Dios me perdone por mis censuras que las novias ahora son muy ligeras y carecen de reflexión antes las novias aspiraban a casarse con un hombre serio formal que tuviera un capitalito que supiera hablar de todo y no se olvidara de la religión pero las de ahora la instrucción es lo único que les interesa no les da más que un hombre instruido de un comerciante de un funcionario no quieren oír ni hablar se ríen de ellos claro que la instrucción un hombre instruido puede alcanzar un puesto muy elevado mientras que otro que no lo es pasa en toda su vida de escribiente y cuando se muere no deja siquiera para el entierro de esos hay muchos por aquí suele venir uno de esos instruidos uno de correos es un hombre que sabe de todo hasta redactar telegramas pero no tiene ni para lavarse con jabón da pena verlo pobre pero honrado dijo una voz de bajo ronca que venía de la tabla de arriba hombres así deben ser nuestro orgullo la instrucción cuando va unida a la pobreza es testimonio de elevadas cualidades del alma mal educado Mijaíl miró de soslayo a la tabla de arriba allí golpeándose la frente con unos vergajos estaba sentado un hombre escuálido y huesudo solo compuesto al parecer de piel y de costillas el largo pelo colgante que le cubría no permitía ver su cara distinguiéndose tan solo dos ojos llenos de desprecio y malignidad que miraban fijamente a Mijaíl es uno de esos que se dejan el pelo largo dijo Mijaíl haciendo un guiño significativo de esa gente que llaman de ideas cuando de esos hay ahora no se les puede cazar a todos la conversación cristiana le repugna tanto como a las fuerzas maléficas el incienso le oye usted defender la instrucción estos son los que gustan a las novias de ahora estos precisamente estos señoría da asco figúrese que este otoño me manda a llamar la hija de un pop y me dice búscame Michelle en las casas suelen llamarme Michelle como rizo el pelo a las señoras búscame dice un novio pero que sea escritor por suerte en aquel momento sabía yo de uno solía este frecuentar la taberna de Porfirio Mezcanovich a quien acostumbraba amenazar con hablar de él en el periódico cuando se le acercaba el mozo a cobrarle el vodka que se había bebido le pegaba una bofetada y se ponía a gritar como pedirme a mí que pague no sabes acaso quién soy ignoras que puedo perderte hablando de ti en el periódico era pequeñito y solía ir muy andrajoso yo le atraje hablándole de dinero del pop le enseñé el retrato de la señorita le alquilé un traje pero a la señorita no le gustó no tiene la cara bastante melancólica me dijo ella era la primera que no sabía qué diablo quería eso es una calumnia a la prensa se oyó decir desde la misma tabla a la ronca voz de abajo y tú una porquería ¿porquería yo? tiene usted la suerte caballero de que esta semana esté haciendo ejercicios espirituales de no haber sido así me hubiera dicho que porquería es una palabra según eso también es usted escritor sea o no sea escritor con qué derecho hablas de lo que no entiendes ha habido muchos escritores y varios de ellos fueron de gran habilidad para su país por lo que nuestros deberes honrarles y no hablar mal de ellos con esto me refiero lo mismo a los escritores profanos que a los religiosos los religiosos no se ocupan de tales asuntos eso no lo puedes comprender tú ignorante Dimitri Dutovsky Inokentik Jekorsky Filaret Moskovsky y demás nombres de la iglesia contribuyentes con sus creaciones a la formación y a la cultura Mijail miró de reojo a su adversario y movió la cabeza Este me está resultando demasiado murmuró rascándose la nuca demasiado inteligente Por algo lleva esos pelos por algo Le comprendemos perfectamente dijo en voz alta y ahora mismo vamos a demostrarle que sabemos la clase de persona que es Quédese un ratito con la ventosa señoría que yo enseguida vuelvo voy a decir solamente y Mijail acomodándose al andar los mojados pantalones y chapoteando con los pies descalzos pasó a la habitación de al lado Escucha ahora saldrá del baño uno de esos de pelo largo dijo dirigiéndose al joven que vendía el jabón vigílale de esos que van sembrando la confusión entre la gente de esos que andan a vueltas de las ideas habrá que ir a buscar a Názar Zajadevich debe decírselo a los muchachos Mijail se dirigió a los muchachos encargados del guadarropa y les dijo en voz baja ahora va a salir uno de pelo largo de esos que van sembrando la confusión entre la gente hay que vigilarlo e ir corriendo a avisar al ama y que mande a buscar a Názar Zajadevich para que levante acta dice unas cosas tiene unas ideas ¿cuál de pelo largo? preguntan inquietos los muchachos aquí no se ha quitado la ropa nadie de esas señas en total se le han quitado seis dos tartaros un caballero dos comerciantes un diácono y nadie más a ver si es que estás tomado al padre diácono por uno de esos de pelo largo ¿de qué hablas? ¿diablo? las cosas que se os ocurren yo sé lo que me digo Mijail examinó la vestimenta del diácono palpó su traje y se encogió de hombros una expresión de profundo asombro se deslizó por su rostro ¿cómo es? delgadito rubio con una barbita está constantemente tosiendo murmuró Mijail entonces eso quiere decir que he ofendido una persona del clero dios mío qué pecado yo que estoy haciendo ejercicios espirituales ¿cómo voy a poder confesarme después de haber ofendido una persona del clero? perdona Dios mío al pecador corre a pedirle perdón y Mijail rascándose la nuca y con rostro afligido se dirigió a los paños ya no estaba el diácono en la tabla de arriba sino abajo junto a los grifos y llenando de agua un barreño padre diácono le dijo Mijail con voz llorosa perdone a este pecador por el amor de Dios ¿qué tengo que perdonarle? Mijail suspiró profundamente se arrodilló entre el diácono e inclinándose hasta el suelo dijo haber pensado que en su cabeza había ideas me asombra que su hija dada su belleza y su buena conducta no se haya casado todavía dijo Nicodín Egoris mientras subía la tabla de arriba Nicodín Egoris estaba desnudo como cualquier hombre desnudo pero llevaba puesto un gorro sobre su cabeza calva tenía miedo a la congestión cerebral y al ataque de apropergia por lo que tomaba siempre su baño de vapor con su gorro encima su compañero Macartarich viejecillo de piernas delgaduchas y azuladas al escuchar esta pregunta se encogió de hombros y dijo no se ha casado porque Dios no me ha dotado de suficiente carácter soy demasiado tímido y ahora no sirve de nada la timidez los novios de ahora son feroces y hay que tratarlos con procedimientos adecuados como feroces desde qué punto de vista muy consentidos hay que emplear con ellos la severidad no andar con contemplaciones y si es necesario pegarles unas cuantas bofetadas y acudir a la policía eso es lo que hay que hacer son gente inútil sin ningún valor los dos amigos se tumbaron el uno al lado del otro sobre la tabla y empezaron a darse golpes con los vergajos sin ningún valor prosiguió Macartarachis a mí me han hecho sufrir bastante canallas si mi carácter fuera más firme hace tiempo que Midasha estaría casada y tendría una porción de niños eso es a decir verdad ahora en el campo femenino señor mío hay un cincuenta por ciento de solteronas y observe bien que todas estas mozas tuvieron novios en su juventud porque no se casaron cuál fue la causa no se casaron porque los padres no supieron retener al novio y le dejaron escapar exacto el hombre de hoy en día está muy consentido es necio y despreocupado todo lo quiere gratis y con ventaja le das lo que se le antoja y encima te pide dinero cuando se casa calcula si me caso tendré dinero lo de menos es que coma que zampe y que acepte mi dinero pero que haga siquiera la merced de casarse con la criatura porque a veces además de que te cuesta el dinero acabas sufriendo y llorando los hay que hacen la corte a la muchacha y que cuando llegan al punto decisivo esto es al momento de ir a la iglesia se vuelven atrás y se ponen a hacer la corte a otra desde luego el noviazgo es muy agradable encantador le dan a uno de comer de beber le prestan lo que necesita por eso el novio sigue así hasta la vejez y cuando le llega la muerte ya no le hace falta casarse algunos están calvos tienen el pelo blanco y se le doblan las rodillas pero siguen de novios hay otros que no se casan por pura estupidez un hombre tonto no sabe el mismo lo que quiere y por eso tan pronto le parece mal una cosa como otra frecuente las casas hace el amor y frecuenta las casas y de pronto sin que se sepa por qué sale diciendo no puedo casarme no me da la gana casarme como ejemplo puedo citarle al señor Katabasov el primer novio de Dasha maestro de escuela y consejero titular al mismo tiempo había estudiado todas las ciencias francés alemán matemáticas y luego resultó ser un bajadero un perfecto estúpido y nada más ¿se ha dormido usted? no no es que me agrada cerrar los ojos así pues como le digo empezó a hacer la corte mi Dasha es advertible que entonces Dasha no había cumplido todavía los 20 años era un asombro de muchacha un dátil gruesa formal el consejero civil le pidió de rodillas que fuera de institutriz a su casa pero ella no quiso Katabasov empezó a frecuentar la nuestra venía diariamente y se quedaba hasta la noche conversando con ella sobre física y otras diversas ciencias le traía libros le oía tocar el piano lo que más le interesaba eran los libros pero Midasha no necesita libros como también ella era muy erudita libros no le faltaban él sin embargo le estaba siempre diciendo que leyera esto que leyera lo otro un aburrimiento de muerte observe no obstante que la quería y que ella tampoco parecía tener nada contra él aunque solía decirme no me gusta papayito papayito este no me gusta no me gusta que no sea militar cierto que no era militar pero tenía una buena posición un carácter noble no era borracho con que que más se podía pedir solicitó su mano se les bendijo y ni siquiera se informó la dote sobre este punto silencio lo mismo que si hubiera sido un ser incorpóreo que puede pasarse sin una dote se fijó el día de la boda y que se figura usted que pasó que se figura usted que pasó pues que tres días antes de esta se me presenta en la tienda el propio katabasov con los ojos irritados en el ostro pálido como si le hubieran dado un susto y temblando con todo el cuerpo que se le ofrece le pregunté yo perdóneme macartarachis dijo él pero no puedo casarme con dasha me he equivocado dijo su florida juventud su imaginación me hicieron pensar que había de encontrar en ella el terreno digamos la frescura espiritual veo sin embargo que ya ha tenido tiempo de adquirir otras inclinaciones dice que le atrae la vanidad que no sabe lo que es trabajar y que con la leche de su madre mamado yo no me recuerdo qué era lo que había mamado él seguía hablando y llorando al mismo tiempo yo señor mío me limité a enfadarme y le dejé marchar ni me dirigí al juez ni fui a quejarme a su jefe ni dije nada por la ciudad si hubiera si hubiera acudido al juez seguro que se hubiera asustado y se hubiera casado a la autoridad le tendría sin cuidado lo que ella había mamado te has prometido a una joven pues tienes que casarte y se acabó oyóste hablar de un comerciante llamado cliaquín era un music pero qué ocurrencia tuvo también el novio de su hija que había reparado en que la cuestión de la dote no estaba del todo clara empezó a protestar cliaquín entonces se encerró con él en la despensa sacó de su bolsillo una gran pistola con todas las balas en regla y le dijo jura delante de la imagen que te casarás si no lo haces dijo ahora mismo te mataré canalla ahora mismo el joven juró y se casó lo está usted viendo yo en cambio no soy capaz de hacer eso ni de pegarme con nadie en otra ocasión un funcionario ucraniano un tal Briduseno vino a Midasha y se enamoró de ella iba tras ella rojo como un cangrejo y diciéndole una porción de cosas su boca despendía calor como una estufa se pasaba el día entero sentado en nuestra casa y la noche paseando bajo las ventanas también Dasha había empezado a quererle le gustaban sus ojos porque decía que en ellos había fuego y negrura de noche así pues el ucraniano venía a visitarnos y un día se decidió pedir la mano de Dasha esta que puede decirse que estaba encantada se la concedió comprendo papahito me dijo que no es militar pero como en cambio pertenece al departamento de asustos eclesiásticos o sea como si fuera de intendencia le quiero mucho se veía que la muchacha a pesar de su juventud sabía distinguir se fija usted como dijo de intendencia cuando el ucraniano se enteró de la dote legateó un poco conmigo pero dijo que estaba conforme con todo lo único que quería era que la boda se celebrara lo antes posible pues bien cuando llegó el día de los esponsales y vio reunidos a los invitados se agarró la cabeza con las manos y exclamó Dios mío cuántos parientes tiene no estoy conforme no no puedo no quiero y así dale que dale yo intenté por todos los medios tranquilizarle pero se ha vuelto loco su señoría cuántos más parientes más honor pero él no estaba de acuerdo con esto cogió su gorro y no volvimos a verle más le contaré también otro caso el guardabosca Salilef pretendió casarse con Dasha la quería por su inteligencia y por su conducta a su vez Dasha se enamoró de él le agradaba su carácter equilibrado era en efecto un hombre bueno y noble procedió en aquella ocasión con mucha seriedad se enteró de la cuantía del azote devolvió todos los baules y reprendió a Matriona por no haber sabido preservar bien las capas de la polilla a mí también me dio una lista de sus saberes era desde luego un noble carácter y una persona seria es un pecado hablar mal de él y a decir verdad a mí me gustaba enormemente se pasó dos meses regateando conmigo yo le daba ocho mil pero él quería ocho mil quinientos regateábamos y regateábamos constantemente se daba el caso de que nos sentáramos a tomar el té lleváramos bebidos quince vasos o siguiéramos siempre regateando yo subí hasta doscientos pero él no quiso aceptar y eso fue lo que nos separó trescientos rublos él se fue todo pálido y llorando quería tanto a Dasha ahora pecador de mí me culpo a mí mismo debería haberle dado los trescientos rublos o haberle asustado o avergonzado delante de la ciudad entera o haberle metido en una habitación oscura y propinado unas cuantas bofetadas ahora me doy cuenta de que el que perdió fui yo perdí por tonto pero que se le va a hacer mi carácter es así demasiado tímido demasiado tímido exacto bien yo ya me voy siento la cabeza un poco pesada se golpeó con los vergajos por última vez y bajó Macartarachi agitó los suyos con renovado brío y suspiró fin